Con amor, de Ecuador, para el mundo entero ¡Vamos a cariño! Para los que no saben, este es el cariño grande de Ángel Cualaca Ay, 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 mi corazón, ¿por qué te sientes muy mal? Si es por ese engano, deja que ella volverá Ay, 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 mi corazón, ¿por qué te sientes muy mal? Si es por ese engano, deja que ella volverá Y estoy muy arrepentido por el daño que me hiciste Si es por ese engano y pasear, yo no sé dónde estará Y estoy muy arrepentido por el daño que me hiciste Si es por ese engano y pasear, yo no sé dónde estará Para que baile, a lo largo y a lo ancho Encontre que vibra en Ecuador Escúchalo más Baile, goce, ay, ay, ay ¡Eso! ¡Voy a para allá! ¡Voy a la alegría! Sin pensar me hiciste jamás ¡Gracias! Sin pensar me hiciste jamás Tu tierno amor me hiciste a ti No sé por qué hiciste a ti Pero nunca olvidarás Sin pensar me hiciste jamás Tu tierno amor me hiciste a ti No sé por qué hiciste a ti Pero nunca olvidarás Ay, 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 mi corazón, ¿qué gran la onda te encuentras? Sin pensar me hiciste jamás Pero nunca me olvidarás Vuelve, vuelve, mi chorita Yo te espero en tu regreso Solo, solo me dejaste Y en la esquina me dejaste Vuelve, vuelve, mi chorita Yo te espero en tu regreso Solo, solo me dejaste Y en la esquina me dejaste ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vale, vale, que baile, abrazadito! ¡Eso! ¡Venga, no más! ¡Venga, no más! ¡Venga, alegría! ¡Vale, que baile! ¡En los Estados Unidos! ¡En Chicago! ¡Venga, cómo bailan! Ay, 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 mi corazón ¿Por qué te sientes muy mal? Si es por ese ingrato amor Deja que ella volverá Ay, 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 mi corazón ¿Por qué te sientes muy mal? Si es por ese ingrato amor Deja que ella volverá Déjalo, déjalo, déjalo Pero con amor y sabor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Desde los Andes Más altivos del Ecuador Tu corazón Tu corazón Se hace presente Con todos ustedes ¡Venga! ¡Venga, alegría! ¡Venga, sabor! ¡Qué baile que no se! En Ecuador Colombia Venezuela Estados Unidos España Desde lejos he venido En busca de un campo perdido Desde lejos he venido En busca de un campo perdido Ya no puedo ver Sin tu amor y tu amor Ya no puedo recibir Sin tu amor y tu amor Vaya, moringrata Con esta copa me desmarajó ¡Por ti, grata! Solo tengo duretado Cuando me acasgaré un guido Solo tengo duretado Solo tengo duretado Por lo que atras vine Desde que te conocí Y ya no puedo estar sin ti Desde que te conocí Y ya no puedo estar sin ti Ay, ay, ay Amorina Amorina ¿Por qué me dejes Sobalar a un poco? ¿Qué quieres que haga con Dios? Escucha, ¿dónde quieres Que te encuentres, amor? ¡Qué bonito! Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! Mañana madruna el pueblo a comprar papel dorado Mañana madruna el pueblo a comprar papel dorado Para escribir una carta aunque tú ya no me quieres Para escribir una carta aunque tú ya no me quieres Claro Aunque no me quieras amor, no me oyes, pero no me oyes Mañana voy a marcar ese lindo juego ¿Para qué compadre? Para comprar tu papel dorado En donde la voy a escribir una linda carta Con todos los recuerdos del ayer Mi corazón me palpita, sí que no te juro Mi corazón me palpita, sí que no te juro Aunque me cueste la vida, tú serás mi enamorada Aunque me cueste la vida, tú serás mi enamorada Ponte que me cueste la vida, Cholita Con tal de que tú seas mi enamorada Nada más Pero baila, Cholita, baila, no llores, no llores Paso, paso Otra vez Viva yo Oye, ahora sí, vamos a bailar vos Oye, viene con ustedes El pesado del ritmo Ojalá, Baraca, ahora sí Ojalá, Cholita, 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 cholita Ay mi chaua chaua chauita, ay yo soy guay, yo soy guay de ahorita Mañanas para esperando al lado de mi casita, mañanas para esperando al lado de mi casita Va a llevar tirarte un paseo, va a llevar tirarte un paseo Ay mi chaua chaua chauita, ay mi chaua chaua chauita, ay yo soy guay A ver, vea como bailan las cachuras, vea como bailan, así que fuera con misa, que valen los Bailan, 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 si no, si usted está solo parado, hambre, sueño, frío, todo debe dar Chaua 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 chauita, chaua 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 chauita, ay mi chaua chaua chauita, ay mi chaua chaua chauita, ay mi chaua chaua chauita Vamos ahí, ahora sí Mañanas para esperando al lado de mi casita, mañanas para esperando al lado de mi casita Va a llevar tirarte un paseo, va a llevar tirarte un paseo, ay mi chaua chaua chauita, ay mi chaua chaua chauita, ay mi chaua chaua chauita, ay yo soy guay ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Voy, voy, 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 voy con guigas, con guigas, vea como se hacen locos por bailar, saque a las parejas y bailen contentos ¡Tu y le voy, 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 voy! ¡Tienes que bailar, saque a las parejas y bailar, saque a las parejas! ¡Dándole un aguanto! ¡Eso! ¡Achu, juju, juju! ¡Achu, juju, juju! ¡Achu, juju! ¡Voy, vamos, vamos a zapater, todo, sí! ¡Chau, juju, juju! ¡Achu, juju, juju! Mañana estaré esperando al lado de mi casita Pase, partir en tu paseo, pase, partir en tu paseo Ay mi chaua, chaua bonita, ay mi chaua, chaua Ay yo solo va Adiós, ahí nomás Un abrazo de hermandad Para todos mis hermanos campesinos Del Carche al Magará ¡Vamos ahí! Soy campesino de mi tierra, así sé yo Soy campesino de mi tierra, así sé yo Con mucho orgullo cantaré pa'l Ecuador Con mucho orgullo cantaré pa'l Ecuador ¡Claro! ¡Ecuador! Tradiciones y costumbres Miren si es tu rey, la vecina, sí señor Miren si es tu rey, la vecina, sí señor Pobres hijos y humildes somos hermanos Pobres hijos y humildes somos hermanos ¡Vamos a la vuelta! A ver mis hermanos campesinos De mi tierra Santa Rosa del Guadalupe ¡Cuálalo! ¡En la provincia de su corazón! ¡Con todos mis hermanos! ¡Ahora sí! ¡Venga las palmas! ¡Ay! ¡Qué bonito! Este es mi puente es la cultura nación Este es mi puente es la cultura nación Ángel Guaraque es el vocero del Ángel Guaraque es el vocero del pueblo Indio de mi patria Claro El representante Indio a pista En la serradina ecuatoriana Soy campesino de mi tierra, sí señor Soy campesino de mi tierra, sí señor Con mucho orgullo cantaré pa'l Ecuador Con mucho orgullo cantaré pa'l Ecuador Mira esa altura en la vecina, sí señor Mira esa altura en la vecina, sí señor Ángel Guaraque es el vocero del pueblo Ángel Guaraque es el vocero del pueblo Indio de mi patria ¡Venga la alegría! A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó gente? A los que no están bailando ¡Copa! ¡Salud pueblo! ¡Salud! ¡Qué bonito! ¡Arrují! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y ahora sí La fiesta continúa Va para arriba Comer pesado del frío ¡Aquí, cuaraca! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Va a bailar! ¡A ver, toditos! ¡Vamos a bailar en San Juan! Vamos toditos a bailar en el San Juan Vamos toditos a bailar en el San Juan Con un muchito y sombrero vamos Una ropita y la borrilla ahora sí Coja pareja y bailemos todos juntos Coja pareja y bailemos todos juntos Una mirada y la comida de moros Bailen contentos sacando el pañuelito ¡A ver otra onda! ¡A ver, parritas arriba! ¡Conmigo, Inés! Sin chines hay hay rama, tijito rama Sin chines hay hay rama, tijito rama Morón de ciza y rama, tijito rama Morón de ciza y rama, tijito rama A ver para las coronaditas como el rabanito, vea Coja pareja y bailemos todos juntos Coja pareja y bailemos todos juntos Una mirada y la comida de moros Bailen contentos sacando el pañuelito ¡Eso! Con manitos para atrás ¡Vamos ahí! ¡A ver! ¡Grinden! ¡A ver, vamos ahí! ¡Hacer vida de calentamiento! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es a ver! ¡Esa es! ¡Haja! ¡Mega! Ecuador, para todos que están fuera de nuestro terreno Baile con ventos, vamos a ir Vamos a irnos a bailar en el centro Pongo un bolsito y sombrero, vamos Una copita y la bolsa, ahora sí Una copita y la bolsa, ahora sí A ver, caléntese, caléntese Ahora sí, con sabor y alegría A bailar, odi, dos, odi, dos Vamos a marcar, con el paso de gato Vamos a irnos a bailar en el centro Vamos a irnos a bailar en el centro Eres como la lucha de la noche Eres como la lucha de la noche Tan delicada como el vaso de cristal Tan delicada como el vaso de cristal Eres linda, eres bella Felicada como el vaso de cristal Oh, mujercita de mi vida Que corres como el vaso de cristal Estos besos te dedico para ti como el vaso de cristal Eres a punto que te espero Eres a punto que te espero Yo te brindaré amor sincero y de verdad Yo te brindaré amor sincero y de verdad Nunca llegué a bailar en el centro Vamos a ir A sal, en Islas Galapagos, en la península San Felena Baila ahorita En mi corazón tuya tienes un lugar En mi corazón tuya tienes un lugar Tu transparencia me hace que me acerque más Tu transparencia me hace que me acerque más Oh, mujercita de mi vida Que corres como el vaso de cristal Estos besos te dedico para ti como el vaso de cristal Eres a punto que te espero Eres a punto que te espero Yo te brindaré amor sincero y de verdad Yo te brindaré amor sincero y de verdad Regresa pronto, solita vea A donde te corres como el viento Somos la herida Todos alegres, todos, todos vean Nadie es otra princesa ¡Qué bonito! Con manos arriba Oh, mujercita de mi vida Que corres como el viento Estos besos te dedico para ti como el vaso de cristal Regresa pronto que te espero Regresa pronto que te espero Yo te brindaré amor sincero y de verdad Que te brindaré amor sincero y de verdad La canción les dedico para todos los que andan perdidos y perdidas Vea pero como me hace buscar la encanto Cuatro semanas vea Cuatro Un mes enterito Imagínense ustedes Que se dice que se dice cuando se quiere de verdad Si no hay amores en tus ojos, aunque yo tenga que sobrar Si no hay amores en tus ojos, aunque yo tenga que sobrar Que se casen, que se casen, que se casen con cualquiera Cuatro semanas voy a buscar, bonita, bonita, perdón Cuatro semanas voy a buscar, bonita, bonita, perdón Mujer, mujer, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Por qué me hacen buscar cuatro semanas? Pero dando la vuelta bailemos, a ver si está bailando Cuatro semanas voy buscando, bonita, 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 perdón Cuatro semanas voy buscando, bonita, bonita, perdón ¿Qué se dice? ¿qué se dice? ¿cuándo se quiere? ¿Qué se dice? ¿qué se dice? ¿cuándo se quiere? ¿Qué se dice? 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 ¿qué se En cuatro semanas voy buscando una linda boquita por donde andas Sabonera hermilla Vamos bailando Que vida bien está, que vida bien va Quitar a todos por favor, quitar a todos Cuatro semanas voy buscando una linda boquita por donde andas Cuatro semanas voy buscando una linda boquita por donde andas ¿Qué se dice, qué se dice cuando se quiere de verdad? ¿Qué se dice, qué se dice cuando se quiere de verdad? Cuando se quiere de verdad no se le hace buscar gracias Y ya me voy muy lejos Y ya me voy muy lejos No quiero hacerte paz No quiero hacerte paz Ya no quiero que sufras más Quédate nueva solita Con mi ausencia se perdís Con mi ausencia se perdís Recuérdalo un poco de mí Recuérdalo un poco de mí Te dejo sola y muy feliz Si te fastidio Adiós, adiós Si te ponés con la grita Te dejo sola y sola Después de acordarte de mí Ya no habrá quien te fastidie Quien te moleste Cada rato y yo Me voy nomás Ahí te quedas Ahí te quedas Ya me voy muy lejos Ya me voy muy lejos No quiero hacerte paz No quiero hacerte paz Cuando no vuelva Más y más Cuando no vuelva Más y más Búscalo Y a otro que tú Búscalo Y a otro que tú Quizás te haga Si te molesto Adiós, adiós Te grita Si no vuelvo más Búscalo Y a otro que tú Quieres Quizás te haga Muy feliz Muy feliz ¡Ay, ay, ay! ¡Aguien a dos! ¡Yo sé! ¡Vamos ahí! ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Ay! Y a dos, tres, dos, tres Lejos de ti Y a dos, tres, dos, tres No quiero hacerte paz Subir No quiero hacerte paz Se orar ¡Ay, Tomás! ¡Otra! ¡AC wh86 Ay, qué sabor, qué alegría, pero ya se cogieron las solteras y los solteros del año, vean Ay, 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 a ver, sandalito, sandalito A ver la esquina, esta otra esquina Vamos a bailar, bueno fuerte, con alegría Ángel Guaracán, te saluda a todas las solteras del Ecuador y del mundo Último año, darte gusto porque ya tienes de casar Último año, darte gusto porque ya tienes de casar Cuando sepa tu marido, paseándote a deboca Cuando sepa tu marido, golpeándote a demandar Cazarte, oh gigante, cazarte, quiero Cazarte, oh gigante, cazarte, quiero Con cara de alma bendita, así mismo quise ver Con cara de alma bendita, chame y suda, te debe Un saludo cordial a todas las solteras de todas las veintiún provincias del Ecuador A ver, baile nomás Baile nomás, baile bandidos porque el otro año ya se casan Ya se van a casar Último año, darte gusto porque ya tienes de casar Último año, darte gusto porque ya tienes de casar Cuando sepa tu marido, paseándote a demandar Cuando sepa tu marido, golpeándote a demandar Cazarte, oh gigante, cazarte, quiero Cazarte, oh gigante, cazarte, quiero Con cara de alma bendita, así mismo quise ver Con cara de alma bendita, chame y suda, te debe Hasta parecer de atrever Cuando te vea, cuando te casas En esos lindos cabellos, hasta las poquillas viene a dominar Vea, eso lo dicen Todos ahí Último año, darte gusto porque ya tienes de casar Último año, darte gusto porque ya tienes de casar Cuando sepa tu marido, paseándote a demandar Cuando sepa tu marido, golpeándote a demandar Oye, amoritas No harán que enojar a los maridos, cuidado Oye, oye Esta canción Con todo caerá Te amo Para la negraza Que me dejó Pero baila, cosa Que tristeza mía, vea Para todos los arrepentidos y las arrepentidas Baila A ver, sacara los pañeros para que limpien las manos Solo nos quedan tristes recuerdos De un momento en que ya murió Nuestro cariño de aquel pasado Que vive siempre en mi corazón Nuestro cariño de aquel pasado Que vive siempre en mi corazón ¿Cómo verás? Si no recuerdas De un momento en mi corazón Y ahora me quedan solo esperanz De que algún día recordarás Y ahora me quedan solo esperanz De que algún día recordarás Y ahora me quedan solo esperanz Porque me hay que dejar de así Acuerdos de tu pasado Y ahora me quedan solo De que algún día recordarás Por acá Cuida en miedo de tu alma fe Que algo me diste para olvidar Y desde lejos recordaré Había un bolsillo que ya perdí Y desde lejos recordaré Había un bolsillo que ya perdí Y desde lejos recordaré Solo por ti mismo, pero no por ti ¡Vamos, chau, chau, chau! ¡Vuelvo a bailar! ¡Oh, chau! ¡Carnaval, carnaval! ¡Qué bonito! ¡Un bolsillo grande! ¡Vamos, carnavaleros! ¡Venga, provincia de Bolívar! ¡Cuarenta! ¡Carrupa! ¡Si sale cinto! ¡Ay, mamuita querida! ¡Dime dónde estás! ¡Qué quiero para bailar! ¡Ahora hay carnaval! ¡Ay, mamuita querida! ¡Dime dónde estás! ¡Qué quiero para bailar! ¡Ahora hay carnaval! ¡Y por qué no! ¡Un saludazo! ¡A la Río Bamba! ¡Vamos, carnaval! ¡Vamos, carnaval! ¡Porque ya no puede estar sin tu cariño! ¡Dando la vuelta! ¡Vamos ahí! ¡A ver dónde estás! ¡Carnavaleros! ¡El bolote! ¡Juanito, sárate! ¡Gosa con tus equipos! ¡Vamos ahí! ¡Ay, ay! ¡Juanito! ¡A ver, baila, Pachito! Cantando me de buscar por donde quieras Sobre un plope de borrar, tanto pasando Cantando me de buscar por donde quieras Sobre un plope de borrar, tanto pasando Cantando me de buscar por donde quieras Sobre un plope de borrar, tanto Esta vida para mí no vale de nada Porque mi primer amor ya se terminó Esta vida para mí no vale de nada Esta vida para mí no vale de nada Porque mi primer amor ya se terminó Cantando me de morir, llorando nací Porque mi primer amor se fue y lo volvió Porque mi primer amor se fue y lo volvió Cantando me de morir, llorando nací Porque mi primer amor se fue y lo volvió A ver, quédense la mano El que nació, si bien Todos nacemos llorando Por lo tanto, en esta chucha vida que tenemos Bailemos con alegría ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Pas a ya! A ver, ahora sí, esta canción va a bailar Todos los políticos del Ecuador Presidentes, prefectos, concejales, diputados ¡Vean! ¡Me se invita a bailar! ¡Ayer, Guaracá, empezado el ritmo! ¡Vamos ahí! Esta es mi pobreza, me hace disparar A veces quisiera, presidente, sí Esta es mi pobreza, me hace disparar A veces quisiera, polígono, sí La pobreza, la pobreza es lo que me hace disparar, sí La plata no alcanza, solo trabajar Siendo presidente, robarle a la gente La plata no alcanza, solo trabajar Siendo presidente, robarle a la gente A ver, como los presidentes De las asociaciones De las organizaciones De los barrios Vamos bailando La plata no alcanza, solo trabajar Lo más fácil de ser rico Ser político Y yo ¡Vamos! Cuando el perro En el Ecuador En el Ecuador En vez de los todos Garro de la estera Si fuera algo fácil, eso también quisiera Este es mi pobreza, me hace disparar A veces quisiera, presidente, sí Este es mi pobreza, me hace disparar A veces quisiera, polígono, sí A ver, polígono, sí A ver, polígono, sí No voy a creer que esto digo por mi cuenta Ser rico La plata no alcanza, solo trabajar Siendo presidente, robarle a la gente ¡Oye! Este granito quiero Y punta a los sol Y después de corto Lejos que a de ver Este granito quiero Y punta a los sol Y después de corto Lejos que a de ver A ver, la familia Guaracá ya pasó Y después de corto ¡Oye!